¿Qué tal amigos? Desde nuestro aislamiento debido a la pandemia del coronavirus, hoy les platicaremos acerca de la segunda fuga de Don Porfirio de nuestra ciudad, la cual acaeció después de que la ciudad de Oaxaca, el día 9 de febrero de 1865, cayó en manos francesas. De ahí, Don Porfirio, que era el general en jefe, fue trasladado a nuestra ciudad, a donde llegó el día 1 de marzo. Desde entonces, y hasta el 19 de septiembre, estuvo encarcelado. Primero, en el Fuerte de Loreto, unos tres meses, posteriormente en el convento de Santa Catalina, y al final, en el Colegio Carolina. Lugar de donde, la noche del 19 al 20 de septiembre, logró escapar descolgándose en una cuerda amarrada a la estatua del santo Vicente Ferrer, según nos lo cuentan en sus memorias. De ahí, partió hacia un rancho llamado Santa María del Río, que estaba en los lindes de lo que ellos son los estados de Guerrero y Puebla, donde el coronel Bernardino García lo esperaba, con sus guerrilleros, para volver a emprender la lucha en contra de la integración francesa, la cual tuvo su zenith el día 2 de abril de 1867, cuando don Porfirio, al mando del Ejército de Oriente, logra recuperar la ciudad de Puebla. Los invitamos a leer el artículo en el blog El Mormillo de los Portales, de su página e-consulta. Cuídense, por favor, y nos vemos la próxima.